Bienvenidos al canal Un Día Más y hoy os traemos el increíble edificio que se levantará en la 5ª avenida de Nueva York. El edificio se convertirá en el más largo del mundo, con más de un kilómetro de longitud. Un nuevo rascacielos con forma de U invertida que aspira a convertirse en el más largo del mundo, ya en que entre sus dos brazos medirá 1.230 metros de longitud. Bautizado como The Big Ben, la Gran Curva, el proyecto ha sido ideado por un estudio de arquitectura local llamado Oyo, Sus 600 metros de altura lo convertirán en una de las mayores torres del planeta por detrás del Burj Khalifa de Dubái, con 828 metros. Y en su interior habrán apartamentos residenciales, oficinas y hoteles. Para construir este gran edificio no arrancarán desde cero, sino que se desmontará el edificio que ya hay en el mismo lugar hasta su núcleo de acero, para luego ir añadiendo la estructura necesaria hasta alcanzar los 40 pisos. También contarán con un sistema de ascensores capaces de adaptarse a las curvas y a los giros del diseño del nuevo edificio. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado este vídeo, nos vemos mañana con un nuevo vídeo, dale a like si te ha gustado, suscríbete al canal si todavía no lo estás y compártelo con tus amigos. ¡Chau! 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 ¡Gracias!